Vamos a hablar de un debut más que auspicioso para este conjunto que se suma a la Liga Chacera de Fútbol, a esta gran familia. Sí, la verdad que sí, que me voy muy conforme, un poquito triste, porque creo que merece un poco más. Pero bueno, este fútbol y a veces no quiere entrar bajo los tres palos, así que bueno. Pero entre todo conforme con los chicos, me hubiera gustado empezar de la mejor manera. Creo que debe ser uno de los pocos clubes que tiene 12 debutantes en el primer partido. Así que bueno, hay que seguir trabajando y mejorar algunas cosas nada más. Siempre es trabajo y seguir intentando y seguir trabajando de la misma manera que veníamos. Bueno, falta la definición nada más para sumar estos tres puntos. Sí, la verdad que sí, falta un poco de definición y que entre la pelota, porque a veces el arquero de ella también juega. En este caso lo hizo bien y bueno, no tuvimos la suerte de que entre el balón, pero creo que la banda tiene un muy buen equipo, muy jovencito y tiene mucho, mucho futuro. Bueno, tuvieron un gran acompañamiento y mucha gente, ¿eh? Sí, le agradecemos a la gente. La banda es una familia, se ve que son todas familias que vinieron. Eso es lindo que viene la gente a la cancha, que acompaña a los jugadores de la mejor manera, lo alentaron. Así que muy, muy, muy lindo, la verdad. Bueno, felicitaciones por sumarse al fútbol chacarero. Y por este gran debut, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, esperemos llegar un poquito más lejos y de la mejor manera, como decimos, trabajar. Éxitos. Gracias. Hasta la próxima.